¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos de vuelta en... ¡Denudos y borrachos! ¡Denudos y borrachos! ¡Semivestidos y a punto de... ...tener una cogorza! ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh, tonachín! ¡Y con Westcam! ¡Hola! Sí, es verdad. ¡Salimos con Westcam! ¡Hola, mami! ¡Me veo! ¡Wescam! Bueno, vamos a explicarlo rápidamente. O sea, que estoy sudando como un... Estoy sudando como una perra. Bueno, como veis, vamos a... ¡Denudos y borrachos! ¡Denudos y borrachos! Me falta poner para que lo veáis porque hay muchos que preguntan ¿Cómo jugáis en Ultra Hardcore? ¡Muy fácil! Game rule... Ese guando que está poniendo tonachín en su canal, que en el mío no lo estáis viendo. ¡Ah! Bueno, una cosa. De todos y borrachos, para que no lo sepáis, mientras tonachín escribe eso, os lo explico, va en paralelo. Como tonachín hace unas cosas y yo hago otras, ¿vale? En su canal va a estar su punto de vista y en el mío, pues va a estar mi punto de vista. Él irá a hacer cosas por ahí, a buscar lo que sea, porque depende de los retos que haya ahí dentro, depende del reto que nos toque. Y yo haré, pues, otras cosicas. Minería, pues lo que sea, lo que toque. Lo que toque tonachín, voy a poner el color trífero a 20 minutos, ¿vale? De momento que digamos... Que me acabo de quemar, me acabo de quemar para que vean que efectivamente la vida no se va a recuperar. ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si tú te quemas, yo me quemo, hermano. Oye, porque me he quemado mucho, tú. Y te has quemado demasiado. ¡Ay, ay, ay! Bueno, como veis, los corazones no suben, ¿vale? Porque me he puesto la game rule, te vas a morir. Es que eres muy tonto. Es que va a acabar la salida antes de empezar. Ah, vale. Bueno, entonces... La única forma de recuperar vida, ¿vale? Será o con manzanas de oro o con pociones de salud, ¿vale? Las mismas que le voy a tirar al chincheto ahora mismo en todo el jepeto. ¡Tírame, tíramelo! ¡Piun, piun, piun! O sea, podemos hacer potis. Podemos hacer potis, sí. Potis de estas. Claro, podemos hacer potis, podemos hacer manzanas de oro. Lo más fácil son las manzanas de oro, ¿vale? Las manzanas. ¡Oh, ok! Eso es lo más sencillo. Como veis, tenemos una armadura de diamante y un pollo para lo que pueda pasar. Y simplemente hay muy poquitas reglas, ¿eh? Aquí están, escritas. La primera, no dormir, ¿vale? Porque es una tontería dormir. Luego, no hacer minas en rama o branch mining. Es decir... ¡Branch mining! Sí, le he puesto ya sabes tú, chincheto, por el tema de esto. Bueno, no craftear... Ah, mira, pociones de salud y regeneración, efectivamente, no podemos craftear. Eso te iba a decir, con jurídica me hubiera dicho que no se podían hacer pociones, pero bueno. No podemos craftear pociones. Pero, pero, pero... No, podemos craftear una armadura, sí. Podemos craftear una armadura, por fin, chincheto. Sí, sí. O sea, que ni desnudos... Lo que no nos librará. Lo que no nos librará de una muerte segura. Un desnudos y borrachos que no es ni desnudos ni borrachos. Muy bien, tonachos. Yo soy la fucking genius. Bueno, no pasa nada. En fin, como ya tenemos el derecho de esto, dentro de este dropper hay unos retos. Te prometo, te prometo, te juro, te prometo, te, 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 te... Por lo más sagrado. No te creo, es que sé lo que vas a decir y no te creo. Que no me va a volver loco. ¡Coño, coño, el conejo! ¡Coño, coño! ¡Víalo, víalo, víalo! ¡Que no te lo hayas negociado! ¡Quito, quito! ¡Eh, que no vale, que es trampa! Tú lo que consigas con la armadura... Esta no vale, esta no vale. Deja, deja el conejo, deja el conejo. Bueno, 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 dejaremos el conejo. Bueno, nos quitamos la armadura. Con pelo no me gustan. No, vamos a ver primero el... El reto. Ah, bueno, por cierto, es verdad. Son 21 días, tenemos 21 días para cumplir. El reto, 21 capítulos. Vale, pues son días completos de Minecraft. 21 capítulos de 20 minutos. 21 capítulos de 20 minutos. 21 capítulos, señor. Le doy yo al... Dale a todo el botón, sí. No vamos a enseñar los retos que hay dentro porque, bueno... Son para otros retos y no queremos romper las... No queremos romper las máquinas. ¡Hostias! No, puta madre. ¿Cómo se llama? Dime el nombre. Tíralo. Tira el libro, por favor. No es el peor, eh. Tira el libro. ¡Ay, Dios! Joder, tío. Es un coñazo, tío. No, no te creas. No te creas. Tiene su cosa... Tiene su cosa maravillosa. Bueno, como habéis visto, el reto es obtener una tela de araña. Así que aquí vamos a despojarnos de nuestras vestimentas. Yo me voy a comer el pollo porque he pedido medio muslito. Vale, yo me lo quiero. En cuanto le des al comando, empezamos a... Ah, bueno, es verdad. Hay que poner ya el... Sí, que avance el día porque veis que el sol está aquí cuajaete. Es verdad, tengo el sol parado. Venga, en cuanto le des, le doy al inicio, eh. Y... Ah, pones tú el colo trífero, ¿no? Sí, 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 sí. Venga. Y apetacán. ¡Ole! Ya está. 20 minutos a partir de ahora. Vale. A ver, he visto vacas mientras hacía el canelo. Así que... Sí, aquí hay un montón de vacas. Lo que voy a hacer es coger madera. Oye, niño, libro. La maderica está de... O sea, libro, madera, te iba a decir. Yo no voy a coger vacas. Voy a por madera también. Necesitamos madera. Necesitamos la madera de roble. Absurdo. Para... Para las manzanas, chincheto. Que es nuestro único sustento para salud. Sí, sí. Acabo de hacer una cosa, que es apagar los fuegos del pedestal, eh. Ah, bueno. En ese pedestal no podemos coger nada de lo que hay. O sea, que tampoco pasa nada. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que sí que nos podemos morir. Eso sí que es verdad. Sí, así que mejor apagarlo. This is true as fuck. Vale. Bueno, vamos a ver. Hoy va. He tirado la mesa de crafteo. Hoy va. Hoy va. Bueno, como... Aunque no se trata que los dos cojamos madera, así lo vamos a hacer porque al final, como dice Tonacho, hay que intentar que dropeen todas las manzanas que puedan. Porque lo que sí que tenemos que hacer es comer la carne de las vacuenzas que hay por aquí, pero intentar que caigan manzanas para... Con lingotes, hacer manzanas doradas y recuperar vida. Que ya sabéis que yo soy... Yo soy muy de... Bueno. Digamos que tengo como cierta facilidad, cierta querencia para lo que viene siendo el tema de bajar vida. Déjame que te lo diga con todo el amor que te tengo y con todo el cariño de mi corazón. Eres un paquete. Ya. Tengo cara de llamarme tínerbo, ¿no? ¿Cómo va esto? Eres un paquete, chichetín. Y eso es así. Todo el mundo lo sabe. No pasa nada. No es una cosa que sea un secreto. No, no es un pico. Es una espada lo que te voy a hacer. No es una cosa que sea un secreto. ¿Tengo una espada? No, ¿verdad? No, no. De madera no. Ahora cogeré una de... Ahora cogeré una de piedra. Aquí hay que quitar... Cuidadín. Hay que quitar todo esto a ver si quedan manzanas que esto es de momento nuestro principal objetivo. Las manzanas. No me puedo sacar el tipo como quete que te sacas cuando grabas porque sé que está en la cámara, ¿sabes? Claro, claro. O sea, ahora mismo si te viene el... ¡Eh, manzana! ¡Blololololo! ¡Blololololo! Hola, soy el gallo Claudio y ahora digo bien... ¡Hola! No, no, no. Te prometo que no me voy a volver loco. Sí, lo prometo que me ha sagrado. Vale. No, no. Te lo digo porque... ¡Hola! Otra manzana. ¡Vamos! Vale, vale. Yo estoy pelando aquí los árboles pero como si no hubiese un mañana like the world no tomorrow. O sea... Voy a tope. Un momento que... Mira, 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 mira esa vaca, por favor. Y esa vaca enamorada de la luna... ¡Hasta luego, vaca! Mira, Tonacho. ¿Qué? ¿Ves a la vaca? No puedo mirarla. Estoy cogiendo madera. Ahí no. Me ha muerto. Bien, perfecto. Estoy cogiendo madera. Oye, cuidado con los corazones, las alturas... Ya, ya, ya. ¿Vale? ¿Qué me vas a contar, brother? Que... Sobre todo a ti y a mí... Se nos olvida de repente que estamos en ultra hardcore y... Ya, 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 ya. ¿Y sabes o no? Este árbol lo voy a pelar desde arriba. 17 minutos nos faltan, eh. Aviso. Vamos sobraos, vamos sobraos. Vamos sobraos. El rollo va a ser la noche, eh. Escucha, cuando salga de noche... En cuanto llegue de noche, nos ocultamos, por favor. Agujero. Porque... Bueno, no hemos puesto el contador de vida de cada uno. Tampoco se ve en el tabulador, como me prometía y me juraba tonacho. Pero bueno, no pasa nada. Es verdad. No pasa nada. Lo vamos anunciando, o coño, vais al canal del otro y lo veis, joder. Joder, lo veis. Y además, lo suyo es que de nuevos y borrachos veáis los dos vídeos a la vez. Ya sabéis cómo hacerlo, porque sobre todo los que ya... Los que no sois nuevos en el canal, en los canales, sabéis cómo hacerlo. Y si no, en los comentarios o en Twitter hay mucha gente que es experta en... Hay una página que creo que te pone dos vídeos a la vez, ¿no? Me parecía que era. No me acuerdo. Doble tube. No, no, me lo acabo de inventar. Sí, doble tube.net. Vale. Ay, tonachín, tonachín, tonachín. No vamos mal, no vamos mal. Oye, ya hacía mucho tiempo del desnudo y borrachos. Yo tenía muchas ganas. Yo también tenía muchas ganoides. Ya de... Tenía muchas ganas de un desnudo y borrachos y además yo sé que todos los letras de luchador nos lo están pidiendo. Sí. ¿Por qué no lo hacéis? Sí, porque... Joder, yo creo que es de las pocas veces que jugamos los dos en serio. Es... Sí, es... Es la única vez que jugamos en serio a Minecraft, yo más que tú, es en desnudos y borrachos. Y digo yo más que tú porque eso... Sí. Porque eso te da. Porque a veces se te va... En desnudos y borrachos se te fue un poquito, ¿eh? Tres manzanas, chicheto, tío. Tengo tres piscinas. Es que lo que no quiero... Es que lo del caballo, tío. ¿Te acuerdas lo del caballo? El conseguir armadura... Que yo sabía que ibas a morir. ¿Conseguir armadura de diamante? Sabía que ibas a morir. Es que sabía que ibas a morir. No morí, no morí, no morí. Yo no sé, tengo dos manzanas. Yo tengo tres. ¿Qué te crees? ¿Que eres mejor que yo por eso o qué? Tengo tres piscinas. Tres manzanas. No, pero... La aleatoriedad de Minecraft has adquirido... ¡Eh, carbón! Perfecto. ¿Has cogido... ¿Has cogido papeo? Eh, no, no, no. No he cogido nada de comida todavía, ¿eh? Si quieres que vaya yo a coger comida. Voy a coger comida, ¿eh? Espérate, voy a pillar comida yo. Voy a pillar... Eh, vamos a matar todas estas vacas. Aquí por aquí. ¡Hula! Un montonazo. Vaca, venid aquí. ¡Vacas! ¡Nia! No, pero sigue tú cogiendo manzanas. ¿O qué? Da igual, da igual. Si hubiese un par de vacas aquí, pues las mato y andando. Aquí hay muchas vacas. Intentar matar todas las que pueda, tío. Venga, voy a subir... Porque además yo ahora mismo... Ahora mismo me pasa una cosa. ¡No! El pollo... ¡Uh! Tranquilo, no pasa nada. Vale. ¿Te has quitado vida? No, 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 no. Vale. El pollo que tenía al principio no me lo voy a comer. Porque eso era para coger la comida... O sea, para pillar comida que tuviéramos al principio. No la que se me ha quitado ahora, ¿sabes? Ah, bueno, yo me lo comí al principio porque me faltaba medio mulete. Así que he dicho... Claro, es que a mí no me faltaba. Entonces no voy a hacer el rollo de eso. Y ve a tirar por ahí ahora. No hagas la trampa. No, no, no. No hagas el... No, no, porque aquí, chincheto... Aquí no hay trampa. En esta serie... En esta serie... Esto no es mundo chiquito, chincheto. Aquí... Ni trampa ni cartón. Aquí ni veo. Madre mía, tengo la casa a tope. Aquí... Uy. Tengo los hobbits ahí dándolo todo, ¿sabes? Yo no lo oigo, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo no lo oigo, o sea que... Si no lo oigo yo... Si no lo oyes tú, no lo oye el Fraps. No lo oye el Fraps. Eso... Eso es ley. Eso es ley. Eso es ley. Bueno, pues tengo 18 filetacos y más vacas que tengo por aquí, ¿eh? Bien. ¿Sabes qué sería una buena opción? Muy, muy, muy buena opción. Irnos al desierto. Ese que... Ese que hay ahí. A ver si encontramos un poblado, un templo... O un poblado se ve bastante bien. O un sucedáneo. O una dungeon en su defecto. Porque en una dungeon podemos encontrar un shield touch muy ricamente, ¿sabes? ¿Te imaginas que acabamos la serie en tres capítulos? ¿Sabes? Porque eso, encontramos un shield touch, ponemos un... Ah, no, hay que encontrar diamantes para cogerlos y ya no para hacer la misma encantamiento. Ay, Dios mío. No, no, no. No hace falta. Si encontramos un shield touch, con un junque, vale. Con un junque, de verdad. Un junque y la experiencia que podemos coger mineando o yo que sé. No, no, es muy difícil, tío, encontrar una puta telareña. Porque luego hay que encontrar una mineshaft. Bueno, luego hay que encontrar una mineshaft, claro que sí, amiguito. Bueno, en un rabete podemos encontrar una tranquilamente. Vale, pues tres manzanas, ¿eh? Yo llevo dos. Maldita sea mi suerte. No hay más en la colina esa que hemos pegado todos los árboles. No hay más. Date un tirulo por la colina. Sí, sí, sí. No, no, que sea el otro lado. Estoy al otro lado, indio del side. Vale, yo solo he pillado vacas, ¿eh? Vale, vale. Yo tengo algún filete por ahí también. Diez filetes tengo. Vale, vente, ve viniendote para el desierto. Un momento que voy a hacerme... Y ya que vamos a necesitar un shield touch, voy a coger toda la caña de azúcar que pueda. Encima las vacas no van a ir ni de puta madre para hacer libros, tío. Vale, sí. Podemos hacer, al momento, 24 libros. Tengo que cocinar todo esto ya, ¿eh? Bueno, lo bueno es que al estar en la 188 podemos... ¡Pues vamos, brocho! ¡Petegan! Podemos... O sea, subir tres niveles es fácil. Quiero decir, que hay que subir al 30 una vez y luego ya subir solamente tres. Si fuera como antes, que hay que subir los 30 niveles para encantar un libro y ya, pues... De bastante más jodido. 11 minutos y medio faltan. Vale, Chinchetín, estoy camino al desierto, ¿eh? Voy camino a morir. Un pequeño lagazo el celular. ¿Cómo? Quieto. A lo mejor es mi mujer que está viendo escándal. Vamos a... Sí, hijo, sí. Voy a dejar que despaune sola las... O sea, las... Las manzanas, tío. Bueno... Por madera... Por madera lo será, ¿sabes? Vale, yo llevo un stack de madera, ¿eh? De troncos. O sea, Chincheto, ¿puedes venir para acá, para el desierto? Al otro lado... Aquí, mira, 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 dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta. Abajo. Estoy en el desierto, ¿ves? Mira, al otro lado. Ah, sí. Vale, te veo. Pues espera, que aquí se supone que tienen que caer alguna manzana o algo. Luego está empezando a ponerse el sol. No me jodas. No te agaches. Verás tú. Vamos a volver a pasar la primera noche en un puta agujero de mierda cada uno. No, 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 no. Aquí, aquí hay... ¿Esto es un rabo? Aquí, Shunston. Aquí hay... Uy, 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 uy. Aquí hay... Aquí ni veo. ¡Hostia! Y una de esta de lava. ¡Quieto! ¡Ah, piscinita de lava! Muy rica. Sí. Yo es que... Tío, tengo que cocinar esto ya, ¿eh? Me meto aquí en el... Me tengo que meter aquí. Ya voy. ¿Otra? Otra manzana. ¡No, no, no, no! Y aquí hierro. Aquí nos podemos meter por aquí, ¿eh? Bueno, cuatro manzanas... Hasta que doremos cuatro manzanas, don Nacho, puede pasar mucho tiempo, ¿sabes? Ya te lo digo. Y las dos que tienes tú, bicicloide. ¡Ven para acá, amigo mío! ¡Aquí! Iba a tirarme al agua... ¡Nol! Y de repente me ha venido un ataque de... 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 Lucidez, ¿sabes? Que he dicho... O sea, sí que no, ¿sabes? O sea, es que no salto al agua ni desde un bloque. Acabo de encontrar un sitio súper épico para abajo. Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. Es que además hay que cocinar esto. ¡Oh, qué cactus aquí! ¡Ay, qué miedo! Por aquí, cuidado, cuidado con los cactus. ¡Qué miedo me dan los cactus! ¡Ahí va! ¿Dónde está? Por aquí, cuidado aquí, eh. Cuidado aquí, cuidado, cuidado. Mucho cuidado aquí, eh. ¡Hala, tío! ¿Pero por qué? ¿Me tiro aquí el agua? ¿Me tiro aquí el agua? ¿No tienes cojones? Venga, no, no me tiro al agua. Hay veces, chincheto, que consigues que mi pequeño corazón pre-estoniano se pare durante un breve instante. Y que luego sigas atiendo con normalidad, ¿sabes? Vámonos, que viene siendo como una pequeña arritmia. Sí, un sustete. Eso es que te lo mire un médico o algo, ¿no? No, a ver, estoy mirando... ¡Nueve minutos, nueve minutos! Es de noche. Dios, no me quiero equivocar. ¿Pisar el control del lugar del handercall? Tenemos que bajar ahí abajo, tío, tonachín. Sí, tenemos que bajar, pero espérate un momento, porque es que me quiero hacer... Quiero cocinar toda la carne que tengo, entonces. Déjame coger un poquito de carbón. Vale, espera. Para hacer antrochas también, que... Tengo un montón de piedra también. Nuestros lebreos abeluchados puedan ver algo. Y tengo la mesa de castro. ¿Dónde estás? Estás aquí al lado. Sí, 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 sí. Es que estoy aquí y he cogido algo de carbón. Vale. Vale, llevo 51 antrochas. Hostias. Sigue, sigue bajando. Espera, ¿has puesto horno o no? Eh, no, no he puesto horno. Pero escucha, vamos a seguir bajando. Y esto lo hacemos abajo y picamos abajo, ¿sabes? No, sí, lo que quiero hacer... Toma. Si me tiras palos, te doy un pico de... Ya tienes, no te hace falta. Claro. Ok. Uf, casi te he de una hostia, tío. Madre mía. Lo estoy pasando bastante mal ahora, eh, Chincheto. Ven por aquí, ven por aquí. Que he hecho un caminín así más o menos. ¿Te has tirado? No, no, no me he tirado. ¡Chincheto! No me he tirado. ¡Hijo de puta! ¿Por qué te tiras? Porque estaba al lado, tío. Que era muy fácil, joder. Chincheto, ponme... Ah, es que ese agua se expanda más. Yo ahí no sé. Se ha tirado, hijo de puta. No me lo puedo creer. Tírate. Espera, espera, espera. O sea, ponme el agua. Para acá. Ya tienes más agua. Más, más, no más, más. Ya tienes más agua. Mucho más, mucho, 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 mucho más. O sea, soy una nenaza. Lo sé, pero... Esa me vale. Quieto, que voy, que voy. Es que aquí, hierro. Vale, igual. ¡Aaah! Le he quitado, eh. Le he quitado. Le he quitado. Te iba a dar un pequeño ataque. Le he quitado el agua. Le he quitado el agua, eh. Ah, quieto. Oigo, coño. Oigo, coño. Vale, coño. Espérate, que voy a coger... Que coge el hierro que hay aquí. Que hay un montón de hierro. Espera. Vale, como podemos... Podemos costearnos armadura. Que nos podemos hacer armadura, tío. O sea, hay que coger 48 de hierro, ¿sabes? Yo, tío, voy a hacer una cosa. En cuanto podamos hacer algún encantamiento... Tío, una caída de pluma no me la quita nadie. Caída de pluma. Qué miedo, qué miedo tengo, chincheto, tío. Ven, baja, baja. Qué miedo tengo. Estoy... Estoy acojonado. Es que, ¿sabes qué pasa, tío? Tío, si no hubieras quitado ese agua... Ya, pero es que me ha podido dar ansia. Si no hubieras quitado ese agua... Me ha podido dar ansia, chincheto. A ver, tenemos que bajar porque hay que encontrar oro, hay que encontrar diamantes... Oro, sobre todo oro. Y hierro. Oro, hierro, yo qué sé, tío. Un montón de cosas. Espera, espera, espera. Ay, yo te pongo escalón, no te preocupes. Y espérate, que ahora en cuanto llegue abajo... Eh, restor. Pues no nos vale para nada. ¿Por qué sigue esto iluminado? Vale, porque... Eh, hay lava en algún lado. No sé dónde, pero hay lava. Ten cuidado, eh. Por aquí, por aquí, por aquí. No, voy a romper... Míralo, aquí está. Iluminación es esta, tío. De tanta lava aquí, por Dios. O sea, de tanta mierda. No, no puedo coger la restor. No, no podemos. ¿A qué altura estamos? Estamos en la once. Bien, pues... Voy a romper un poquito por aquí. No, no puedes, no puedes. Piscina de lava, tío. No puedes. Estoy escuchando lava y no solamente es esta, mira. Y las piscinas de lava, Tonacho. No busques los vacíos legales, tampoco. No busco vacíos legales. Que te estoy viendo ahí lanzado. Hay que buscar cuevas, chincheto. Solo si se oye un ruido. Tonco, la piscina de lava, ¿te parece poco? Vale, necesito un pico de hierro. ¿Tienes hierro para fundir? Mira, aquí lava. 5 de hierro para fundir. Vale, piscinita de lava. Perfecto. 5 de hierro tengo para fundir. Uf, uf. Tututuu. Pero no tengo carbón, eh. A ver, donachín. Esto lo voy a hacer. He metido los 5 de hierro ahí para fundir, chinchetín. No tienes carbón, necesito carbón. 12 de carbón. De hecho, voy a coger la mitad porque quiero hacer unas antorchitas. Uf. Esto es una trampa muy mala, eh. Aquí no podemos quedarnos, tío. Aquí no va a quedar nadie. Aquí nadie se va a tirar por nosotros aquí. Sí, pero quiero decir que no hay nada. Sí, hay una piscina de lava aquí. Miren, miren por aquí. Aquí quiero la piscina de lava, chinchetú. Porque esta piscina de lava puede contener elementos preciosos. No sé por qué has quitado el agua. Si lo has cogido con un cubo. Un cubo de agua es necesario siempre, tío. Parece mentira. ¿Cómo salimos de aquí? Habrá que salir en vertical. Claro, habrá que salir pues para arriba. Oye, pone aquí carbón, chinchetín. En el otro horno que he puesto ahí, ya reten... Ya está. A fundir. Lo que sí que podemos hacer es pelar la Preston alrededor. Sí, espera. Voy a hacer otro horno. No, lo tengo yo, lo tengo yo. Bueno, de hecho... Vale, para fundir los filetes en varios hornos. Ya, ya lo distribuyo. No te preocupes. Mientras tanto voy a pelar la Preston alrededor. A ver si hubiese algo interesante para aquí al lado. Mira, más hierro. Cojonudo. No estamos haciendo los hornos tan eficientes como se debería, pero no pasa nada. No hay problema, chincheto. No hay problema. No hay problema. Voy a coger la mitad de la madera y la voy a transformar en carbón vegetal, ¿sabes? Así, entre tú y yo. Uff. No, no hagas eso. Sí, qué maldad, tío. Si tenemos tiempo de sobra. Claro, pero quiero decir que es que no... El carbón no pasa horas. Ya. Yo ahí lo dejo. A ver, esperamos por aquí un poquito alrededor de la... Esta, ¿o qué? Vamos... Lo que voy a hacer es destruir esto. Espera, calle un momento, calle un momento, calle un momento. La piscina de lava... Quita, 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 quita. ¿Qué pasa? Pues que quiero ver si llega hasta aquí, rodeando la piscina de lava y me puedo asomar para ver. Míralo, por aquí está. ¡Oh, hierro! ¡Sí! ¡Papapap! Vamos a asegurar que no hay nada de bajo peligroso. ¡Pelicuroso! ¡Pelicoloso! Mira, uno, dos... Vale, ya tenemos pa' un piquito de hierro. Ya, nos hemos quedado aquí apañados, ¿eh? Uno, dos... No, chincheto, si tengo aquí... Hay aquí siete de hierro ya fundidos, ¿eh? Pero escucha. Eh... Ocho y tres, once de hierro. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Vale, nada, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada, tengo una chis... Es un pequeño percance. ¡Hostia! Un pequeño percance, chincheto. He escuchado el psssss. Sí. Es que me he hecho psssss encima. ¡Oh, hay más hierro aquí! ¡Psssss! ¡Papapap! ¡Qué tenso te pones, tío! ¡Qué tensito te pones! Probablemente estés escuchando mi agitada respiración. ¡No sabes! Esto ha agitado, ¿eh? Esto es la agitación. ¿Eso no es los que... Los que doman caballos? Tengo 44 filetes ya, ¿eh? Esto ya nos podemos ir yendo de aquí, chincheto. Voy a dejar esto aquí puesto. A ver. Vamos de aquí porque esto... ¿Has cogido carbón vegetal? Eh... Sí, he cogido algo. Vale, los filetes... Los pillo. Vale... Ah, voy a hacer un par de picos... Voy a hacer un par de picos de hierro, ¿vale? Sí, please. La manzana la guardo aquí arriba. Gracias. De hecho, voy a hacer hasta un par de espadas de hierro. Me parece correcto. Hay mucho hierro. Quiero asomarme a la piscina de lava, tío. Es que quiero... Quiero ver diamante, Tonachín. No te asomes mucho. No, no te preocupes. Yo tengo cuidado. No, no, no. Sí, sí lo tengo, sí. Toma, 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 chincheto, toma. Toma, anda. Tengo mucho cuidado, dice. Eso está tan iluminado. Es que esto va todo de tener cuidado hasta que... Hasta que... Hasta que... Hasta que no lo tienes. Hasta que te caes. Que no, que no me caigo, que no me caigo, que no me caigo. Toma la mitad de los filetes. ¿Quieres la mitad de los filetes? Tengo, tengo filetes. Tengo lo de filetes. Si me hacen falta más, te aviso. ¿Nueve? Sí. Toma, toma, para, para, para. Toma, toma. Toma 26. Anda. Y deja de pasar hambre. Y yo, de verdad, estoy pasando un poco de hambre. Bueno, pues no veo... No veo nada que me indique que aquí pueda haber algo chulo. Vámonos de aquí. Ojo, bicho. Eso es cueva. Escucha, eh, 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 eh. Bicho es cueva. Eh, relájate, relájate, eh. Estoy relajado, estoy relajado, estoy relajado. Solo quiero verlo. Pon bloques, pon bloques. Eh, 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 eh. Eh, tiempo, 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 tiempo. Despide tú. Like, favoritos, comentáis y en el siguiente nos vamos a ponerse zombi. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.